con todo este follón en qué momento estabais y bueno entiendo que en plena gira pero para el 2020 que tenéis preparados, seguir de gira hacer más canciones y qué es el nuevo plan o sea, qué es lo que tenéis planeado y qué es lo que cambiáis Sí, bueno teníamos planeado hacer conciertos teníamos varias fechas confirmadas ya algunas que estaban confirmadas pero todavía ni siquiera se habían anunciado y bueno en teoría íbamos a grabar el 20 de abril pues tres o cuatro temas nuevos, seguramente cuatro y bueno con el tema del COVID se han tenido que suspender todo, tanto los conciertos como la grabación y bueno, pues hemos aprovechado este tiempo para meternos en la cueva y componer totalmente y componer nuevos temas pensar un poco en en producir el directo de cara a cuando se pueda tocar y bueno casos burocráticos también que hay que arreglar que a veces por falta de tiempo no le puedes echar tiempo y esto ha venido bien para eso o sea que básicamente el año nos lo planteamos así y a finales de año de cara al próximo año pues intentar poder desarrollar el trabajo que hemos estado haciendo ya que lo malo o lo bueno de esto es que hemos tenido tiempo para lo bueno o para lo malo pero totalmente sí, sí, sí así que bueno, la música pues en ese aspecto bueno lo más bonito es tocar directo, ¿no? está claro pero hay otras muchas más cosas que también son necesarias y bueno pues aprovechando este tiempo que ha venido así para trabajar las cosas que no se pueden trabajar a diario, ¿no? diariamente por el ritmo de vida y de cosas que lleva la música también ¿cómo se han ido añadiendo? o sea ¿quiénes estabais en los inicios y más o menos por qué eran ellos? bueno actualmente en la banda desde el principio del grupo desde que se fundó el grupo somos tres Andrés el guitarrista eléctrico Joaquín López Quini que es el guitarrista flamenco y yo que soy la voz del grupo pero la banda ha tenido varias formaciones hasta que al final pues esta la que tenemos es la consolidada y bueno empezamos el grupo Joaquín y yo que somos del mismo pueblo éramos unos chavales pues tendríamos 16, 17 años cuando empezamos a formar este ajetreo de la tribu 29 y bueno pues con el hecho de ir tocando por ahí conocer más gente de la música de grupos con los que coincidían en conciertos y de compañeros pues al final la gente se va sumando porque le mola el rollo y al final pues también las personas son muy importantes dentro de lo que es una familia como es la tribu y un grupo hay que tener sobre todo gente con la que te lleves bien que sea parte de ti para poder funcionar y bueno conocimos a Andrés que se sumó al poco tiempo de llevar funcionando Joaquín y yo y bueno ya fueron sumándose músicos bueno los de la otra formación porque tuvimos un parón de dos años por ahí y cuando volvimos ya cambiamos y pusimos en la batería Emilio Martínez que es el que está actualmente Joaquín Martínez que también toca en el Camión de la Basura y es bajista y un poco también es que lleva la batuta de la dirección musical del grupo que es de Alicante y luego ya tenemos los tres metales que son Frankie Ramos que es de Villena también alicantino Antonio Peñalver que es el trompeta que también es de la Vega Baja de Alicante y Mario Cánovas al trombón que es de aquí de Murcia esa sería la formación de los ocho la actual ¿no? la actual veía yo no porque os preguntaban por el nombre y demás no y lo de 29 que era por el por el inicio decía En Casa la Abuela sí, sí ¿qué canción si tuvieses por ejemplo que pudieses ir para atrás y decirle a esos chavales mira que mira qué canción más chula vais a sacar ¿qué canción tú le enseñarías? bueno pues recomendarte una canción únicamente mía complicado es complicado porque yo le tengo un cariño especial a todas pero quizás aprovecharía cada canción para cada momento vendría bien para una cosa en este caso siempre que me hacen una pregunta de elegir una canción a nivel genérico siempre utilizo la de para llegar al otro lado porque digamos que esa canción es la que bueno como se llama el EP que hemos grabado es la que da el título al disco y creo que es la canción que define un poco lo que es el estilo del grupo el grupo sigue sigue encaminando hacia un sonido o sigue trabajando para conseguir un sonido entre comillas único y si ahora mismo tuviéramos que hacer una parada en el camino yo cogería para llegar al otro lado porque más o menos es lo que encauza al rollo de música donde queremos ir entonces pues creo que sería esa y tú has hablado del EP que sacasteis el año pasado y Juanito Macande esto ya no lo sabía bueno teniendo en cuenta que yo se descubierto en el directo de del duende callejero o sea yo os he descubierto esta cuarentena ole ole mira para eso también sirve la cuarentena para descubrir un grupo yo ahí descubrí descubría mucho la verdad y claro me he puesto el EP y demás pero no sabía lo de Juanito entonces ¿en qué momento Juanito os propone ir a grabar a su estudio y cuando os propone ya os propone producir el disco o o surgió de manera natural ya después? bueno pues nosotros bueno nosotros siempre hemos sido bueno Juanito Macande siempre ha sido un referente para nosotros ¿no? como muchos otros grupos de de lo que llamamos el carrapaterismo nosotros pero bueno Juanito Macande digamos que nos marcó un poco más porque fue algo nuevo y su música englobaba varios estilos de los que nosotros ya escuchábamos entonces bueno pues es un referente para nosotros y bueno el simple hecho de que él un día nos siguió en las redes sociales porque bueno pues se ve que se equivocaría al darle al botón o algo de eso y y y bueno pues nosotros hacíamos directos tocando en directo con la banda y de repente aparecía Juanito Macande se ha unido y nosotros dale a finalizar tío que no queremos ver lo mal lo mal que lo hacemos y y bueno dio la casualidad que al poco tiempo Juanito Macande venía a tocar a Murcia a un concierto con la banda entera la sala gamma que es una de las salas más grandes que hay aquí en Murcia y y yo humildemente le escribí por Instagram personalmente y le dije bueno que pues que tenía un grupo que se llamaba La Tribu 29 y que y que nos habíamos enterado de que venía a tocar a Murcia y que si no le importaría pues nos encantaría tocar desde los negros en su concierto no sin de forma altruista no y simplemente por el hecho de tocar con él y disfrutar y compartir música y y el caso es que él lo leyó y no y no me contestó me contestó yo digo esta pasada en mi cara no y y a los dos días Juanito dejando el visto eh muy fuerte sí 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 y y bueno a los dos días me contestó si me hubiera liado con mil cosas y y me dijo que bueno por tema de la promotora y de la producción del concierto y eso iba a ser imposible porque claro nosotros somos una banda de ocho y y bueno pero bueno él me ofreció la alternativa o sea fue él el que me ofreció eh bueno me dijo que le molaba nuestra música que nos conocía y que y que a él le encantaría que yo me cantase un tema con él en el concierto de lo suyo que eligiera el que yo quisiera o o o él me lo decía igual quería que que hiciese yo y imagínate para mí eso ¿no? pues yo me quedé así y tú ahí ah no me lo esperaba ¿no? una canción muy bien encima la escojo yo genial sí sí o sea recuerdo que fue la arañando el aire a mí me daba igual ¿sabes? yo 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 al mismo tiempo o sea era una relación era una espada de doble filo ¿no? el sentido en lo que sentía yo en ese momento era que tenía estaba cagado cagado al decirme eso pero al mismo tiempo pensaba digo coño es una oportunidad que que no puedo desaprovechar tengo que tirar de corazón y y la vergüenza de dejarlo a un lado y y la y bueno y tirar para adelante y así fue entonces el mismo día del concierto él él me invitó a donde estaban en el hotel en plan un poco para que nos conociésemos y tal y y bueno pues ahí hablando desde el minuto uno conectamos somos personas muy parecidas también y y y conectamos y y le comenté lo de que estábamos viendo estudios para grabar lo nuevo que queríamos grabar con la tribu y él directamente me ofreció el el grabar en su estudio que de hecho no estaba ni hecho el estudio o sea eso sería por por marzo cuando cuando lo hablamos y el disco empezamos a grabarlo en octubre y recuerdo que el día antes de 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 empezar a grabar el disco de la tribu se puso el último cable del estudio o sea fue nosotros fuimos veces antes durante el verano a su casa para terminar de 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 bueno de de producir las canciones con él hacer una pequeña selección de todas las que teníamos y las que queríamos grabar para tocar para conocernos mejor y todo y que él también pudiese tener una vista y pudiese aportar algo de producción en los temas ¿no? y y el estudio era bueno había una montaña de escombros en lo que era el estudio ¿no? la primera vez que fuimos ahí como lo inauguraste y total totalmente o sea eso ya quedará para la historia seremos el grupo más malo que ha grabado en la luciérnaga pero el primer grupo eso ya no se va a olvidar pero yo ahí el primero yo cortando la cinta vamos totalmente y bueno pues Juan la verdad que que bueno ya a día de hoy se puede decir que es un ser de luz ¿no? todo el mundo conoce a Juan sabe como es y la amistad que tenemos tanto conmigo como con el resto de la banda es una amistad que no se puede comprar ¿no? que sale así y la verdad es que es una persona que queremos mucho nos queremos un montón y nos respetamos sobre todo muchísimo y tengo muchas ganas de verlo ¿y tú también le hiciste lo de coge la que tú quieras para colaborar? ¿o o ya sabías cuál bueno realmente Juan está en todo el disco Juan en el disco aparte de producir el disco él mete toda la percusión la percusión de todos los temas mete todos los coros en los temas que hay coros y y y la y la canción bueno fue un poco un consenso entre los dos ¿no? a él le gustaban todas las cinco que hay en el EP pero pero al final pues pues por por melodía de la canción pensamos que encajaba mejor en en la del tipo normal y y él como le daba igual cual fuese y le gustaban todas pues aceptó y y se la grabó y ahí estaba la historia y el canijo o sea bueno después del canijo Enriquito y muerdo al final pero el canijo lo que me ha pasado con la canción es que la he escuchado tú cantando solos en un concierto y después sí que he escuchado el EP y es como que parece que que sea una canción del canijo pero cantá por vosotros o sea es como muy raro totalmente 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 está inspirada ¿no? en bueno bueno en el canijo realmente las canciones nunca se saben en qué están inspiradas ¿no? porque es raro que una canción no se parezca a algo que ya esté hecho ¿no? pero realmente esa inspiración pues vendría en mi cabeza pues de los años que llevo escuchando pues tanto los delincuentes como Tabletón como Pata Negra como ese ese tanguillo rockero que que caracteriza también en la música del canijo pues la verdad es que intentamos encajarlo pero con un sonido más seco ¿no? que intentando buscar un poco y esa canción la métrica que lleva para la voz y todo es que encajaba perfectamente cuando cuando estuvimos con Juan y le enseñamos el tema dijo tío esta esta se la tiene que hacer el canijo y nosotros es que era precisamente lo que nosotros teníamos en mente ¿no? porque encajaba la perfección y imagínate pues ahí estábamos cuando fuimos a grabar que además se vino se vino el canijo allá a la casa cuatro días y pues imagínate estábamos todos de la tribu estaba Fernando Lamarigue los músicos de Juan estaba Pedro Pimentel el canijo porque además se habían buscado un concierto allí en Riquito también y todos los de la tribu con Juan o sea imagínate la locura en la casa todo el mundo metido grabando el disco ese concierto que no sé qué bueno fue una experiencia increíble eso eso bueno creo que va a ser irrepetible irrepetible habrá más veces seguro pero pero como esa no va a haber en la vida vamos fue que guay que envidia yo veo ahí a todos vosotros porque tocáis la guitarrita y tal encima ya es como el doble de fuerza de guay y de buena piente bueno imagínate es algo que jamás en la vida te iba a imaginar yo estoy hinchado desde los 16 años por ahí de ir a conciertos de los delincuentes del canijo de Juanito también y de repente pues estoy ahí grabando discos con ellos produciendo conviviendo compartiendo mi tiempo su tiempo y sobre todo doy la gracia eternamente a ellos ¿no? aparte de las de las gran personas que son el poder haber estado día a día trabajando desde primera hora de la mañana hasta última del día y ver cómo trabajan ver la profesionalidad que tienen con la que se comportan con la que respetan a la música y eso es algo que que bueno se aprende ¿no? simplemente mirando ¿no? así que le doy la gracia y le estaré agradecido bueno de por vida ya ves no sé si momentazo bueno momentazo no mesazo o semana o lo que tuvieseis ahí que encima nos tiramos dos semanas y media tres por ahí malísimas para no repetir eso no lo hagáis más y además y en Mallorca bueno que el estudio de Juan Alucinaga es un lugar mágico es un lugar increíble está respirando naturaleza bueno aparte del equipo técnico que tiene allí que eso tiene bueno lo que entiende Juan de música y bueno pues en esos ratos que tienen los que estás saturado o está grabando cualquiera otro del grupo te coges la furgo o la moto o lo que sea y te vas a una cala a una playa de ahí de Mallorca te despejas y bueno es la garantía que tiene grabar allí o sea imagínate así va a salir bien sí o sí claro y el tema del crowdfunding cómo lo llevabas o sea lo repetiríais o sea en el sentido de lo repetiríais en el próximo proyecto lo haríais así y si sufristeis mucho porque yo me yo salía de las que actualizaría todo el rato para ver cuánto dinero bueno al final para que para que uno aprenda también tiene que sufrir ¿no? eso es ley de vida ¿no? un crowdfunding pues lógicamente es un recurso al que al que te acerras es porque no tienes tampoco otra opción ¿no? es un poco depositar la confianza o sea que la gente deposite la confianza en ti y que ponga un dinero anticipado por un trabajo que estás haciendo ¿no? eso simplemente con el hecho de que la gente aporte sin tener nada ya en los tiempos que corren ya es algo muy bonito y muy de agradecer ¿no? al mismo tiempo de estar apoyando a una banda emergente que intenta pues sacar la cabeza un poco del cascarón ¿no? pero realmente si pudiera elegir no lo elegiría no, claro porque eso eso ya te digo es un quebradero de cabeza de mucha energía tienes que preparar muchas cosas luego hay variantes que alteran el proceso y bueno tienes que estar ahí pues gastando mucha energía durante mucho tiempo pero por una buena causa ¿no? si lo pudiera elegir ya te digo que no lo elegiría pero bueno si tengo que recurrir otra vez al crowdfunding y no hay más remedio por supuesto que lo haré lo que sea para sacar mi música y la música de la tribu adelante ¿no? sí que es verdad que se sufre y tal pero bueno bendito que haya esta manera de hacerlo porque es como si es una forma de confiar pero lo bueno de ahora es que como se averigua la gente por redes sociales esas ciegas pero no realmente o sea es como yo ya sé por dónde tira si confío en lo nuevo pero claro sí bueno en los directos también y bueno como tú dices las redes sociales pues mira ayudan mucho a eso ¿no? a descubrir grupos a escuchar algo que tengan esos grupos y si de cara al futuro quieren grabar pues si te molan pues va va a invertir ¿no? va a apoyar ese grupo ¿no? para que porque tú en teoría te guste y quieres escuchar su música ¿no? y la verdad es que eso es súper de agradecer porque hoy en día como están las cosas con la música pues es casi imposible el el grabar un disco profesional por tu cuenta ¿no? muchísimas gracias de corazón de verdad enhorabuena por la entrevista y por todas las que te curras que he visto algunos de los demás artistas y la verdad que es un placer y una suerte el tener aquí la oportunidad de realizar la entrevista contigo ay muchas gracias ¿ves? así yo pues ya está ya está la semana hombre por supuesto y que no pare el ritmo ay que guay pues eso muchas gracias carlos carlos y y